Aquí estás, te vemos mujer, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mujer, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré. Aquí estás, jugando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, no sé quién quieras, ni Dios, así eres. Milagros, abres caminos, amén.